... El intendente, bueno, por ahí no escapa a las últimas resoluciones que estamos escuchando desde el COI, desde el gobierno provincial, habla precisamente de la parte del turismo, bueno, por ahí, teniendo en cuenta que Arroyito también se va a ir preparando para eso. Y era primero una propuesta, una idea que había nacido de una propuesta y creo que una demanda de todos los arroyitenses, transformar el río como un espacio no solo recreativo para las familias, sino también de ingresos de recursos económicos. Había una propuesta inicial del Ejecutivo que ahora se ha transformado. Nosotros hemos, en el día de ayer, enviado ya todo el nuevo proyecto para que sea analizado. Hay 10 días para promulgar esa ordenanza, ojalá la podamos llevar adelante. De todos modos, estamos trabajando también en un plan B de administración municipal, que puede ser la alternativa, teniendo en cuenta los tiempos, los tiempos de obras, de lo que se quiera hacer. Pero bueno, no vamos a poder hacer para este año, entonces lo decimos a los vecinos, el proyecto original, pero vamos a garantizar que la temporada turística, como decía recién, la provincia ha anunciado que va a ser interna en la primera etapa, y muy provincial, y después interprovincial, a lo mejor para la fiesta de Navidad, Año Nuevo, pero también todo va teniendo en cuenta la situación epidemiológica. Es decir, hoy no hay que subestimar esta situación de que la curva ha bajado. Es decir, tenemos ayer, el día de ayer, 48 casos en Arrodito, llegamos a tener casi 500, 490, entonces ha bajado un 90%. Pero también sabemos que, como se dio el pico alto en octubre, ayer tuvimos dos casos repetidos, que hacía dos meses que habían tenido. Cuando la parte epidemiológica dice que son cuatro meses, nosotros proyectamos que si no está la vacuna, en febrero vamos a tener otro pico. Entonces, y con todo abierto, con todo, no digo descuidado, porque la gente, nos terminamos cuidando, pero cuidados a media. Es decir, con todo liberado, no va a ser tan sencillo. Si no está la vacuna de por medio, ojalá que se está acondicionando. Ya hemos provisto al hospital de un freezer, que es uno de los periodos que no han hecho la parte sanitaria. Estarían llegando las vacunas diciembre, enero, porque sin duda que hay que, en esto no hay que cansarse de repetir, más allá que quede un poco odioso, es decir, y hay que cuidarse, hay que esto, hay que controlar. Porque si en febrero nos agarra desprevenidos, sin vacuna y con todo liberado, va a ser complicado. Por eso, no me dejó de ser odioso y ser recalcativo en cuestiones que tengan que ver con la salud, porque no ha terminado la pelea contra la pandemia. Y, bueno, lo turístico, sin duda que va a tener que ver con una cuestión de mucho cuidado, de mucho seguimiento. Y, fundamentalmente, los que por ahí no se dan cuenta, quizás pueden ser positivos, los más jóvenes, hasta cierta edad. Entonces, esos son los que tienen que cuidar, porque a ellos no les va a pasar nada. Pero transmitir el contagio puede provocar daños irreparables en personas mayores o en personas que por ahí tengan alguna problema de salud. Gracias. 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 Gracias.